Entonces, en este ejemplo que yo hice, se creó un repositorio student-info-74-laboratorio-0, que es el laboratorio donde estamos ahora, guion-test-2. O sea, cada laboratorio va a tener su repo y cada grupo va a tener su repo. Y los que ven cada repositorio son los miembros del grupo y el profesor. Bueno, el contenido del repositorio va a ser casi siempre muy similar a lo que estamos viendo aquí en el laboratorio 0. Hay un readme que va a explicar, va a dar el objetivo y las instrucciones generales. Va a haber un enunciado, que va a ser típicamente un cuadernillo. Va a haber uno o más scripts de Python. En este caso hay uno que se llama laboratorio.py, donde yo les voy a pedir que implementen algunas cosas, algunas funciones. Y también va a haber un archivo de tests, que son pruebas, son tests unitarios para las funciones de este archivo laboratorio.py. Por supuesto, la nota que tiene el laboratorio no guarda relación con los tests. La idea del test es simplemente que pueda servir como para guiarlos a ustedes, de si lo que están desarrollando está bien o no. Obviamente estos tests podrían tener algún error, entonces si alguien cree que hay un error en el test, me avisa rápidamente. Y bueno, justamente por eso mismo, no detomen tanta seriedad a este test. Yo, por supuesto, me voy a esforzar lo más posible para que funcionen. Entonces voy a mostrar ahora las instrucciones. Dice, lean cuidadosamente. Estas son las instrucciones que van a ser como muy similares en todos los laboratorios. Lean cuidadosamente enunciado el cuadernillo. Completar donde corresponda con sus preguntas. Implementar las funciones y clases que se pidan en laboratorio.py. Los tests de test laboratorio pueden inspeccionarse, pero por favor no los modifiquen. Idealmente hacer commits a medida de que van avanzando, que no sea como un puro commit al final del desarrollo de la actividad. Ya, para poder evaluar el proceso y no solamente el resultado. Seguir el código de ética de la ACM, como en todas las actividades que desarrollamos. Y finalmente, comentario para este laboratorio en específico, que este no tiene nota sumativa. El objetivo principal es, como está aquí, formar los grupos. ¿Ya? Que es algo que idealmente se hace una vez, a menos de que ustedes quieran modificar los teams. Pero idealmente es algo que se hace una vez. Y después simplemente van a pinchar en el link, escoger su team y formar el repositorio. Ya, así el team ya va a estar creado. Y en segundo lugar, familiarizarnos con GitLab Classroom. Entonces, el Classroom... Felipe, pregúntanos más. Ese link del que usted habla, profe, de que apretamos el link y estamos listos, ¿va a cambiar siempre, cada semana, o es uno siempre? No, cada semana yo les voy a dar un link como el que acabo de poner aquí. O sea, cada laboratorio tiene un link. Entonces, al principio de la sesión yo se los voy a dar. Ya. Y bueno, al final de la sesión también lo voy a dejar colgado en CEDU. Mi intención es que los laboratorios se hagan como dentro de la hora de clases. Que no quede como tarea para la otra semana. Pero bueno, si alguien no se alcanza a conectar o no se conecta en la clase, lo tendrá que hacer después. Y ahí yo lo cuelgo en CEDU. Vale, gracias. Ya, entonces, vamos a ver... Voy a clonar este repositorio. Y lo voy a clonar aquí. Ya, aquí es donde... Eso. Entonces, ahora voy a abrir... Cuando intento clonar el repositorio no me deja. Me dice que no existe. Que no existe. A ver, muéstrame el repositorio. Comparte pantalla tú. A ver si tengo que habilitar eso. Profe, pero esto igual es con lo del SSH, ¿no? Quizás eso. Es con token. Sí, pues. GitHub. Ahora todo en GitHub es con tokens. Por eso... No sé quién preguntó. Preguntó Franco. Ya, ese es el... Perfecto. Sí, es el repositorio. Entonces, aquí está en la carpeta. Entonces, por ahí yo es clon. Vamos a apretar este link. No, tienes que clonar al git. Estás clonando al link. Sí, pu. A ver, igual el... Apreta el botoncito verde. Copiador. Sí, eso también lo hice. Al final siempre hay un punto git. Git clon. Al final siempre hay un punto git. Te voy a contar. Sí, pero ahí en ese último está el punto git. El token. El token. Pero dice que hay un problema de autentificación. Sí, eso ya era el token. Era el punto git, parece. Ahí está. Y el token está correcto. Y el link del git está correcto. Sí, está raro. ¿Alguien más tiene ese problema? Yo no aparezco en la lista de invitación para ingresar al Classroom. También tengo el mismo problema. Ah, pero ustedes están en el CIDU. Sí. A mí me aparece el curso en CIDU. A ver. Yo sí pude clonarlo, sí. No tuve problemas. Vale. ¿Tu cuenta de kit la tienes con tu corona institucional? Sí. Voy primero a agregar a los que faltan. Students. Probablemente sea por eso. Voy a tener que hacerme otra cuenta de kit. ¿Pero por qué tendrías que hacerte otra cuenta? Que, por ejemplo, Eduardo dijo que no tenía problema. Que su cuenta, su mail, la tiene con el correo institucional. Pero yo no tengo mi cuenta con el correo institucional. La tengo con mi correo Gmail. Así que no es ese. Yo me metí con la cuenta personal y me pidió como linkearla al principio. Sí. Exacto. A mí igual me pidió lo mismo. Yo lo autoricé. Ahora me acordé de eso. Así que debería ser ese problema. Y ahí agregué a Diego, a los Diegos. No. ¿Quién dijo Diego Rojas? ¿Y qué más faltaba? Yo. Ah, no. En CIDU. Diego Vera, tú dijiste que no encontraste tu correo. O sea, yo lo encontré, pero no me deja igual. Dice, no me da permiso. Ah, no te da permiso. Ya tienes ese mismo problema. Ya, perfecto. Ya, ya, ya. ¿Pero alguien más que no esté en el, que no haya estado en la planilla? ¿Que no haya visto su correo? Ya, pareciera que no. A mí me pasó y creé un nuevo token. Perfecto, ya. Bueno, puede, puede tener esa relación. Puede ser que el token no tenga suficientes permisos. Les pido entonces si pueden probar crear un nuevo token, como dice Carlos. Y si eso soluciona el problema. Si no, hay que ya ver en más detalle qué, cuál podría ser. Pero ya, pues, perfecto. Así es, esa era la idea de esta sesión. Como que nos demos cuenta de qué tipo de problemas podían surgir. Entonces, repo, admin repo hook, delete repo. Voy a volver a compartir pantalla. Y esto ya lo había clonado. Entonces, voy a mostrar el contenido del repositorio. Que es este. Student info 274 lab 0 test. Y este es el archivo, entonces, que se llama enunciado. El cuadernillo. Y estoy grabando, todavía estoy grabando. Sí. Entonces, este es el enunciado. Y el enunciado va a llamar a estos scripts. En particular a este que se llama laboratorio. Que es el que se pide desarrollar. Entonces, hay una primera parte que dice instrucciones. Complete la implementación de la función hello world en laboratorio.py. Luego ejecute el resultado aquí. Y parte 2, completar la implementación de fit mystery data en laboratorio.py. Y ejecutar el resultado aquí. Y ahí hay una explicación después de qué es lo que hace esta rutina. Esta rutina que está aquí abajo. Que es simplemente graficar la distribución. Hacer un gráfico. Entonces, para más en detalle necesitamos ir a laboratorio.py. Entonces, laboratorio.py tiene dos funciones. Voy a tratar siempre de darle el mayor detalle posible. Solucionado. Gracias, Carlos. Ya. Buena, Carlos. Se ganó un puntito. Entonces, hello world es la primera función. Que no recibe ningún argumento y debería retornar un string. Aquí estoy usando el tipificado de Python. Por si alguien nunca había visto esta anotación rara con la flechita. Que de momento devuelve simplemente un error. La idea es entonces modificar esto para que retorne el resultado correcto. Y lo mismo fit mystery data. Aquí hay un poco más de detalle porque tiene un argumento, tiene una salida. Los dos deberían ser numpy en the array. Y hay una explicación un poco más en detalle de lo que es el input. Lo que debería ser el output. Y un hint. Ya. Entonces, esto es como reproducir un poco la optimización por máxima verosimilitud que vimos en la clase. Y, por ejemplo, voy a resolver esta, la primera. Entonces, ahí, laboratorio, retorna, ahí, hola mundo. Después puedo volver al cuadernillo. Ejecutar el resultado. Y ahí está el resultado, hola mundo. Y luego puedo ir a mi repositorio que acabo de crear. Ver que hay una modificación en laboratorio y enunciado. Las voy a agregar. Enunciado y laboratorio. Un commit. Terminé la primera parte. Y un push. Entonces, hago el push. Vuelvo aquí al repositorio. F5 para actualizar. Ahora me parece que hay dos commits. Y todos los repositorios tienen, entonces, un workflow de GitHub que lo que hace es correr este test. Y eso es lo que está... Por eso es que aparece este puntito, este puntito naranjo aquí. O sea, por supuesto, los test los pueden correr ustedes mismos con PyTest. De hecho, yo podría hacer aquí PyTest, test laboratorio. Y eso debería correr el test. Me va a decir que la parte 2 me devuelve un error no implementado. Implementa esta función. La parte 1 está bien. Por eso hay un puntito verde que corresponde a la parte 1. Y eso mismo es lo que está ejecutando el repositorio. Acá. Cuando yo hago un push. Entonces, aquí dice la parte 2. Tiene un error. Parte 1. Chico. Tiene un check. ¿Cómo se ejecuta el test? Ah, bueno, la verdad es que tal vez asumí un poco que ustedes se manejan con... O sea, ¿ustedes han visto test unitario en algún curso? Esa tal vez es una primera pregunta. Primera buena pregunta. ¿Usted es profesor de la base o no la hace tiempo? ¿Cómo te nombra? ¿Cómo te nombra, no? El profesor de Matiu. Vimos test unitario. O sea, test unitario es básicamente una pequeña función que busca o que encapsula básicamente una... Que busca hacer una prueba de una parte de un código bien encapsulado. O sea, eso viene el nombre de unitario. Porque es una parte bien particular. Entonces, si yo tengo una rutina grande, un test unitario, por ejemplo, podría probar que una de sus funciones hace la pega correctamente. ¿Ya? Eso es un test unitario. Y librerías de test unitario, para hacer test unitario, hay bastantes. O sea, Python tiene su unit test, por defecto. Pero yo, en general, recomiendo la librería que se llama PyTest. Que es bastante... Encuentro que es bastante más sencilla. Entonces, uno la instala, sudo pip pytest, pip install pytest. Eso te va a dar un ejecutable pytest. Y luego, lo que tienes que hacer es ir a la ruta donde están tus tests. En este caso, los tests están aquí, en test laboratorio. Test 1, test 2. Entonces, tú puedes decir, pytest, test laboratorio. Y eso va a correr. Todos los tests que hay en ese archivo, también soporta esta notación, punto, punto, test part 1. Y ahí va a correr solamente un test. Que dice, bueno, te dice cuál es el error y si pasó o no pasó. En este caso, este sí pasó. Test part 2, en cambio, te dice que no pasó y no pasó porque no está de retorno a un error de no implementado. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a los tests. Igual les pido que no se enreden tanto con los tests. Es solamente la idea, como dije, yo no les voy a poner como... La nota del laboratorio va a ir en base a las respuestas que usted... Bueno, a las implementaciones, por supuesto, y a las respuestas que están acá. Los tests son simplemente, idealmente, para, primero, enseñar un poco cómo se hace en test unitario, que creo que es algo que, si bien es medio tangencial a este curso, creo que es algo importante en general en la formación de un ingeniero informático. Y lo segundo, para darles más tranquilidad a ustedes de que la solución que están obteniendo es correcta. Y obviamente no en todos los problemas van a poder haber tests. En algunos no van a haber, simplemente. Ya, en los que se pueda, yo voy a poner test. Eso principalmente, pues. Entonces, lo que yo les pediría es que les contacten a sus compañeros. Bueno, yo voy a subir, por supuesto, la información que... Estos videos y la información con el link y todo eso. Pero contacten a sus compañeros que ustedes también les dicen, mira, cree este grupo, se llama Tanto. Y le dicen que se una. Para que así, en el próximo laboratorio, sea cuestión de hacer un par de clics nomás y levantar rápido el repositorio. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a Carlos por el tema del token. Yo la verdad no tenía claro qué sé. Creé mi token, lo creé así a la maleta con todos los permisos, así que no me di ni cuenta de ese error. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, con este sistema, ¿uno se puede unir a cualquier hora? Por supuesto, sí. O sea, las tareas todas tienen una fecha límite, a la cual después de eso ya no se aceptan más commits. Ah, sí, pero me refiero antes, o sea, durante el día. Sí, claro, o sea, tú puedes seguir trabajando hoy día en la noche, mañana, etcétera, hasta cualquier momento, cualquier minuto antes del deadline. Como dije yo, igual las voy a tratar de diseñar para que las podamos resolver en la clase, para que no se vayan con tareas para la casa. Creo que es más valioso que las podamos resolver en la clase, que me puedan hacer preguntas más directas. Así que, de hecho, lo que me gustaría hacer en las próximas sesiones es que hagamos este breve repaso como de la lección, las consultas, la solución de la actividad anterior, y separarnos en salitas de Zoom para que, con los grupos, para que hagan la actividad y, bueno, me vayan llamando para resolver las dudas y ese tipo de cosas. Eso, eso, eso. Ya, pues si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la unidad 2 del curso de simulación. Espero lo pasen bien. A mí me gusta bastante esta unidad. Así que nada, pues. Enseguida subo la información para que ustedes se la transmitan a los compañeros que faltaron. Nos vemos.